Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. En el vídeo de hoy os voy a enseñar el módulo de la cámara dedicado para las Raspberry Pi. Es un módulo dedicado, es decir, lo único que se puede hacer con él es capturar fotografías y cómo se conecta a la Raspberry Pi. Bueno, el módulo de la cámara lo tengo aquí entre mis manos, aquí lo tenéis, es un módulo de 5 megapíxeles. Sin flash y tiene este cable plano que podemos ver aquí, a través del cual se va a conectar a la placa. Aquí se ven las conexiones, por este lado no hay. Bueno, conectarlo es muy sencillo, voy a hacerlo un pelín más complicado porque siempre recomiendo tener la Raspberry en su caja para evitar que le vaya mucho polvo, que le pueda caer algo encima y demás, cuidarla un poquito más. Entonces lo que voy a hacer es hacer ya el ejercicio completo de instalarla a través de esta ranura de la caja para que ya quede, digamos, como nosotros queremos. Bueno, primero le vamos a echar un vistazo a la placa para comentaros por dónde la vamos a conectar. Si lo veis aquí, tiene dos conectores muy parecidos, montados en direcciones opuestas, que son estos dos de aquí. Este y este. Bueno, pues este de aquí sirve para conectar una pantalla LCD, es decir, es un... Además lo podemos ver aquí que pone Display. Sirve únicamente para conectar una pantalla LCD a la Raspberry o otro tipo de pantalla, pero digamos que por ahí se conecta directamente con la parte gráfica del procesador, de la placa. Y este de aquí que vemos ahí encima que pone cámara, es el de la cámara y va a servir para conectar este módulo o el otro de infrarrojos. Hay dos cámaras, esta cámara y la de infrarrojos. Entonces, lo siguiente que os voy a contar es un truco para que... Bueno, aunque a mí me guste mucho que veáis estos vídeos para que no tengáis que acudir siempre a él. Y es como en qué dirección se conecta el cable. Porque ya os dije antes y lo pudimos ver que aquí tenemos un aislante azul y por aquí están los conectores. Bueno, si veis la placa así, veréis que a este lado del conector, a la izquierda del conector, se ven unos conductores de cobre y al otro lado no. Bueno, pues habría que enchufarlos conector con conector, en este sentido. O si lo preferís, sería con los conectores mirando, dando la espalda al puerto Ethernet, que es este de aquí. Entonces, vamos ahora a conectarla ya para terminar el vídeo. Este vídeo ya os digo que es muy cortito y muy sencillo. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es abrir el conector. Este conector tiene un protector de plástico que, si muy suavemente con las uñas tiramos así, conseguiremos abrir. Ya está, ya tenemos el conector abierto. Ahí se ve que ha salido la tapa y ahora ya podríamos introducir así el cable de la cámara. Pero bueno, como ya os contaba antes, vamos a aprovechar para dejarlo montado a través del agujero correspondiente de la caja, que sería este de aquí. Entonces, si lo colocamos así para respetar el sentido correcto, podemos apartar la caja de esta forma. Y una vez que, vamos a ponerlo así, una vez que ya tenemos esto así puesto, para poder maniobrar correctamente, introducimos el cable a través del conector hasta el fondo y con el dedo gordo presionamos suave pero firmemente. Lo alineamos bien y hasta el fondo. Sabréis que ha quedado bien conectado si veis que los conectores del cable apenas asoman del plástico que protege al conector negro. Una vez lo tenemos así ya, ya podemos cerrar la caja con cuidado de no golpear ni arrastrar con la mano el módulo de la cámara y encajando la tapa. Una vez lo tenemos así conectado, tendríamos que sujetar de alguna forma este módulo de la cámara. En este, en mi caso, os voy a enseñar un soporte que tengo, es un soporte flexible, articulado, que es este de aquí. Es bastante económico, os voy a dejar en la entrada del blog un enlace en Amazon para poderlo comprar. Y tiene este soportito de metal que se introduce en la parte, digamos, que no conduce de un puerto USB. Sería así, ¿vale? Una vez lo tenemos enchufado, este conector tiene dos arandelas y dos tuercas. Introducimos la cámara, uno de sus orificios. Bueno, más bien introducimos el perno a través de uno de sus orificios y colocamos al otro lado una arandela para proteger la placa y no rayarla con la tuerca y una tuerca que es muy fácil de apretar con la mano, es simplemente para sujetar el conjunto y que no se suelte. Que luego, bueno, pues no lo voy a hacer aquí, pero podríais terminar de fijar con una llave inglesa pequeñita. Y así, pues ya tenemos montado el conjunto Raspberry Pi, más cámara, más soporte. Además, este soporte es bastante práctico para colocar la cámara como lo necesitemos. Bueno, y esto es todo en el artículo del blog correspondiente a este vídeo. Os voy a enseñar también, pues, cómo probar que esta cámara funciona correctamente y un par de programas, tanto en Python como en línea de comandos, para capturar una imagen. Esto es todo. Si os ha gustado, no dudéis en dejarme algún comentario, suscribiros al canal o darle al botón de me gusta. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta el siguiente vídeo.